En Medicea ha visitado durante la tarde este lunes la barriada de Príncipe Alfonso, donde han hablado con sus vecinos de empleo, siendo una de las zonas de Ceuta más castigadas por el paro y la falta de oportunidades. Hemos estado hablando también en esta barriada de la falta de infraestructura que existe, que podéis observarla. Estos pisos prácticamente desde que se hicieron no ha habido apenas inversión, desde luego por parte del ayuntamiento. Aquí las cosas se solucionan porque los vecinos y vecinas se ponen de acuerdo entre ellos y llegan incluso a barrer sus propias puertas para contar con una limpieza lo más digna posible. La candidata Fátima Hamed también ha anunciado que su partido está estudiando llevar a la Junta Electoral de Zona la publicación en el voce de las oposiciones de consolidación de la administración local, considerando que el Gobierno ha hecho un uso partidista de la fecha elegida. Estamos estudiando si denunciar a la Junta Electoral de Zona, tanto el tema de hacer público apenas unos pocos días antes de las elecciones, de la cita con las urnas, porque nos parece que se está haciendo un uso partidista y un uso político, al igual que estamos estudiando también la posibilidad de llevar ante la Junta Electoral de Zona esa presentación de maquinaria de trase que se hacía en la mañana de hoy. Son dos cuestiones que tenemos sobre la mesa y que es probable que acaben en la mesa de la Junta Electoral de Zona. Otros de los temas a los que se ha referido Hamed este lunes ha sido el deporte, anunciando algunas de las medidas que incluyen en su programa, como la rampa para embarcaciones. En caso de que los ceutíes confíen en nosotros, poner en marcha de una vez por todas esa rampa de acceso al mar para quienes tienen naves y pequeñas motos acuáticas que llevan demandándolas desde hace mucho tiempo, que nosotros desde el MDIC también las solicitábamos en el 2015, sin que hasta la fecha haya existido ningún tipo de respuesta. Además de ampliar las instalaciones deportivas en barriadas y mejorar el mantenimiento de las actuales. Nos comprometemos a un mantenimiento de las infraestructuras deportivas que tiene la ciudad y a dotar a todas las barriadas de zonas en las que pueda practicarse deporte. En cuanto al mantenimiento, sabéis que han existido múltiples quejas a lo largo de esta temporada deportiva, pues porque las instalaciones deportivas de la ciudad, pese a contar con una cantidad presupuestaria, no se ha sabido dotar o no se ha querido. En nuestras instalaciones deportivas han existido goteras, ha existido una falta de mantenimiento tremenda que ha hecho que en muchos casos se suspendan incluso algunos encuentros deportivos. Queremos llevar a cabo una escuela de deporte inclusivo, queremos relacionar el tema de la discapacidad con el deporte, nos parece muy importante en nuestra ciudad. Fátima Jamed también tiene intención de reducir las cuotas por el uso de las instalaciones deportivas en el caso de que llegue al gobierno de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!